Muchísimas gracias amigos televidentes por mantener la sintonía con Matinal. Ahora les presentamos nuestro siguiente invitado, se trata de el doctor Héctor Valcácer, infectólogo, con quien vamos a iniciar inmediatamente porque tenemos aquí la tormenta perfecta, tenemos el COVID que se ha incrementado el número de casos, tenemos también la influenza y tenemos también en la República Dominicana el dengue y otras enfermedades respiratorias. Inmediatamente queremos preguntarles en torno a la si existe la posibilidad como están las autoridades estableciendo una quinta vacuna para contra el COVID-19 y ven lo positivo y lo negativo. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días camineros, gracias por la invitación a todo el personal de Matinal, a las personas que nos miran en este momento y que a través de redes sociales y otros dispositivos podrán acceder a esta información. Miren, lo primero que hay que decir es que en el día de ayer el ministro de salud pública, el doctor Rivera, acaba de anunciar de manera formal la aplicación de una quinta dosis contra la vacuna del coronavirus y ya muchas personas comenzaron a expresar en los diferentes medios su posición, ya sea a favor o en contra del proceso de vacunación. Lo primero que hay que tratar de delimitar es colocar en un contexto cuál es el esquema de vacunación ideal para cualquier persona en República Dominicana y en el resto del mundo. En todas partes del mundo se reconoce que un esquema de vacunación completo contempla tres dosis de la vacuna. Usted escuchó bien. Tres dosis de la vacuna es lo que se considera un esquema de vacunación completo. ¿Qué significa un esquema de vacunación completo? Aquel esquema que ha demostrado que si usted adquiere la infección por el coronavirus del 2019, la probabilidad de que usted tenga que ser hospitalizado o de morir se reduce. fíjense que no estoy diciendo que es cero, pero se reduce el riesgo de mortalidad y de complicaciones. Si usted no me cree, simplemente existe el siguiente paralelismo. Inicia el proceso de vacunación y comienzan a caer los casos de infección por coronavirus severo. Pudimos apreciar como el año pasado, cerca de estas fechas, los casos de coronavirus se disparaban y la cantidad de personas que estaban hospitalizadas eran una cantidad importante. Valcácez, ¿y por qué quinta dosis? Bueno, porque si dijimos que el esquema de vacunación completo son tres dosis contra el coronavirus, una cuarta dosis está indicada en aquellas personas que tienen primero más de 60 años, personas que tienen alguna debilidad de su sistema inmunológico, como son personas con cáncer, diabetes, personas que eran fumadores de mucho tiempo, personas que tienen VIH, personas que están utilizando medicamentos que deprimen la función del sistema inmunológico. Esas personas se tienen que aplicar una cuarta dosis. Valcácez es perfecto, pero si ya tienen cuatro dosis, que es un esquema completo más un refuerzo, ¿por qué una quinta dosis? Bueno, hay países que desde hace siete meses ya están aplicando este formato de cinco dosis. Voy a citar tres de ellos. ¿Y cuáles países? Voy a citar estos países, Canadá, Camboya y Australia. Estos tres países ya están aplicando, repito, de hace cerca de siete meses a un mes, dependiendo del país que tomes, esa quinta dosis. ¿Por qué razón? Porque hemos apreciado que existen algunas variantes nuevas de coronavirus, las cuales están infectando a una persona vacunadas y personas que han tenido la infección reciente. En nuestra consulta, en el Centro Médico US, hemos tenido personas que se infectaron en octubre y ya en diciembre se están infectando otra vez por coronavirus. ¿Por qué? Porque estas nuevas variantes que estamos reconociendo son variantes que nos respetan que usted esté vacunado o que le haya dado. Valcácez, en el caso de esta quinta vacuna, ¿quiénes tendrían que aplicarse? Pues tú dices la cuarta... Eso es excelente. La vacuna está indicada para las personas con problemas que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen VH, que pasan... Fumadores de mucho tiempo. Fumadores que pasan de 60 años. Ahora, la población general pudiera tener la posibilidad de vacunarse quinta vez. Mire, esa yo creo que es la pregunta más interesante, porque he escuchado sobre todo a comunicadores diciendo, yo no me voy a poner esa quinta dosis. Y eso lo que hace es que desalienta a las personas que se tienen que aplicar esa quinta dosis, aplicársela. Ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque quizás un comunicador que tiene 20 y pico de años, quizás 30 años, que no padece de nada, el aplicarse quizás una cuarta dosis, hasta una quinta, no signifique nada. Pero un paciente que tiene 80 años, que es una persona que tiene problemas cardíacos, esa persona sí se beneficia de cualquier dosis de la vacuna, siempre y cuando haya transcurrido, por ejemplo, más de seis meses de haberse aplicado esa última dosis. ¿Por qué? Porque sabemos que tanto la infección por el coronavirus, como las vacunas contra el coronavirus, tienen una protección en el tiempo que tiende a ser un poquitito corta, un poco baja. Por tal motivo, la vacuna en particular, si bien es cierto, quizás población general no se beneficie de aplicarse esa cuarta o quinta dosis, las personas que tienen condiciones especiales, como usted decía, sí tienen la necesidad de aplicársela. Por eso es que, repito, muchas personas están, no mal informando, pero sí expresando su opinión, sin entender que no todos somos, no todos tenemos las mismas características. Hay personas que tienen enfermedad. Pero en el caso de personas que van desde 15 años, 14 años, hasta 50, pueden ponérsela o no pueden ponérsela. Eso queda completamente a opción de estas personas. Pero del punto de vista de lo que serían las recomendaciones en otros países, toda persona que tenga las condiciones que usted acaba de mencionar, no yo, estas personas ameritan quizás evaluar, aplicarse esa dosis de la vacuna, sobre todo si hace más de seis meses que le dio coronavirus y si hace más de seis meses que se aplicó la última dosis de la vacuna. Reconocer, repito, que si usted es una persona joven, sin ningún tipo de enfermedad y tiene sus tres dosis de la vacuna, usted quizás no deba aplicarse más. Hay personas con dos dosis que dicen, yo no me pongo la tercera. Es un error reconocer que estas variantes que tenemos hoy en día posiblemente son menos agresivas. Y eso está descrito de seis a diez veces menos agresiva. Pero fíjense que estamos hablando de menos agresiva. No es que no puede ser que en algún momento su sistema inmunológico falle y usted presente una forma grave. Hay algo que yo quiero decir. No, pero antes que te diga eso, hay que hay que hacer una pregunta inmediatamente, Eduardo Alcáceres. La Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud ha sugerido eso, ha estudiado esto, ha recomendado esa quinta vacuna. Es una excelente pregunta y la realidad es que este tipo de intervenciones ha quedado muy de la mano a los organismos de salud de cada país. Ok. ¿Por qué razón? Cuando inició el proceso de vacunación de la tercera dosis, muchas personas, incluyéndome, presentamos cierto grado de exceso y sismo por lo siguiente. En ese momento no había información, pero hoy en día sí se sabe que las personas que tienen disminución de la capacidad de su sistema inmunológico, vacunarse cada cierto tiempo disminuye hospitalización. ¿Dónde está el problema, la brecha ahora mismo? En la mayoría de esos países, la aplicación de esa quinta dosis va muy de la mano, de la presencia de una vacuna que está en esos países, que contempla dos variantes del coronavirus. ¿Qué son? La variante original y la variante Omicron. Lo que quiere es haber dicho que esas vacunas que se llaman vivalentes contra el coronavirus, que están disponibles, por ejemplo, en Estados Unidos, es una vacuna que quizás brinde una protección superior a la que tenemos disponible en el país. Pero como dicen por ahí, hasta que no llegue esa vacuna vivalente que tiene la cepa original y la de Omicron, la variante Omicron, usted debe tener la mejor protección posible que tenemos en el país, que son las vacunas que tenemos disponibles. Repito, si usted es una persona sin ningún tipo de problema de su sistema inmunológico, la vacunación con tres dosis, lo único que ha demostrado, es evitar que usted se hospitalice y que presente formas graves. Pero si usted es una persona de mayor edad, repito, las dosis de la vacuna quizás tenga que ser un poquitito más pequeñas. Hay un grupo de gente de Valcácer y me tengo que vacunar, aún me dio coronavirus ahora, porque tengo un grupo de personas, por ejemplo, a mi consulta fue hace una semana un señor de 90 años, tiene cuatro dosis de la vacuna y ahora mismo tiene COVID. Él me preguntaba, Valcácer, ¿me tengo que aplicar la vacuna de inmediato? Y la respuesta es no. Quizás usted puede esperar alrededor de seis meses para aplicarse esa dosis de la vacuna. Si él tiene la posibilidad de ir a Estados Unidos, en lo que llega la vacuna bivalente al país y aplicársela ya, se la puede ir a aplicar. De lo contrario, sería recomendable que se ponga esa vacuna que estamos aplicando aquí en el país para continuar con niveles de anticuerpos lo suficientemente grande para que, como ocurría ahora, para que como ocurría ahora que le dio coronavirus y como tenía cuatro dosis, pasó el coronavirus como una gripecita, el próximo, la próxima oleada que tengamos simplemente se manifiesta igual. Doctor Valcácer, también seguro que muchas personas se estarían preguntando, pues ven acá, yo me puse cuatro vacunas de contra el coronavirus, me puse una vacuna sobre en contra de influenza, ya son cinco, yo tendría que ponerme una cesta porque sería una cesta o pudiera ser que también esté vacunado contra la fiebre, serían siete. Esto dañaría su salud, disminuiría o el riesgo de muerte pudiera verse, porque la gente es lo primero que dice, pero eso me puede matar. Wow. Usted supiera que esa es una de las preguntas más frecuentes, juntamente con todas las anteriores que usted ha mencionado. Valcácer y ponerme demasiado vacuna no me puede generar problemas. La realidad es que cuando se aplica muy cerca, hay algunas ocasiones en las cuales sí se ha apreciado una disminución del eficaz. Por eso, si ustedes se fijan, nosotros estamos recomendando. O sea, disminución del eficaz, no muerte. No muerte, claro que no. Fíjense que nadie, es tanto así, que si usted no se acuerda, si usted se aplica una vacuna, ¿qué recomendación le dice el médico? Aplícatela como quiera. Pero, ¿qué ocurre? Si te colocara muchas vacunas muy cerca, pudiera ser que las mismas perdieran eficacia porque el sistema inmunológico se agotara. Es como que usted hiciera demasiado ejercicio, llega un momento que ya tú no puedes volver a levantar las pesas. Sería más o menos ese el principio que estamos aplicando. Pero en cuanto a lo que sería que usted tenga algún tipo de complicación, la respuesta es que no. Fíjense algo rápido. Hay vacunas que le aplicamos a los niños que tienen siete microorganismos juntos en la misma vacuna. Lo protege contra siete cosas diferentes en una sola vacuna. Sería el equivalente a ponerle siete vacunas juntas a un bebé. Y eso no le pasa nada y nadie lo cuestiona. Yo sí les quiero decir algo. Hay muchas personas en redes sociales que nos están atacando. Usted va a tener en algún momento que explicar. Usted se vendió a nivel de las farmacéuticas para aplicar esa sustancia. Señores, esa sustancia que usted dice es lo único que ha ayudado a disminuir la mortalidad. El año pasado, con un 22% de positividad, hoy estamos en un 25%, las clínicas y los hospitales se estaban llenando de personas. Hoy en día, con un 25%, la mayoría de las clínicas y hospitales no tienen personas hospitalizadas con coronavirus. ¿Por qué? Porque esa sustancia desconocida que usted dice les brinda protección. Y usted sabe que lo que más risa me da, que esa misma gente que nos ataca en redes sociales, dice que nadie ha podido identificar el virus. Señores, yo quiero que usted le diga eso a los seis millones y medio de personas que se murieron, a sus familiares. Aquí en República Americana tenemos casi cuatro mil fallecidos. Dígale a una de esas personas que el virus no existe. Dígaselo a ellos en la cara para ver qué pasa. Porque la realidad es que es muy fácil estar hablando en redes sociales, sobre todo utilizando un método así. Sí. Por último, hay que preguntarte, porque veo como también en las redes sociales y algunas personas que quieren crear un pánico social con el asunto del coronavirus nueva vez, cuando solamente hay 386 casos. Existía desde 50, 25, 29, 50, 100, ahora está en 386, pero cuando usted hace la suma, aquí hay alrededor de unas 20 provincias que no tienen coronavirus. Solamente en los centros como la capital, el gran Santo Domingo en sentido general, Santiago, que son los lugares de mayor concentración, pero el resto de las provincias no hay COVID. Existe, ¿podemos tener ese temor o usted cree que quieren crear un pánico con el coronavirus? Esa es una excelente pregunta y la mayoría de las personas me lo hace de otra manera la pregunta. Me preguntan, Balcácer, vamos a volver al confinamiento, vamos a volver a las mascarillas. Y yo lo he dicho siempre, ya la época del confinamiento se acabó. Ya esa época se acabó. Fíjense el titular de uno de los periódicos del día de ayer, China comienza a relajar sus medidas de restricción de movilidad frente al coronavirus. Y ya está permitiendo que las personas salgan. Así que por tal razón, eso del confinamiento, a menos que no venga una variante que tenga una agresividad extrema y que lleve a hospitalización importante y eso genere un problema sobre el sistema de salud o que la mortalidad se dispare, lo cual no está ocurriendo en este momento, entonces sí pudiéramos regresar. El uso de mascarilla, hay países por ejemplo como Brasil que la están utilizando en los viajes aéreos y en el transporte público, pero la realidad es que no es una recomendación habitual. Sí quiero decir algo, vienen las fiestas navideñas, vienen las reuniones familiares, si usted está agripado, hace la prueba, porque los más viejitos en la casa, recuerden que son los más susceptibles. Número dos, están casi por llegar todos nuestros hermanos de los Estados Unidos. Si se van a juntar con el padrino, con el tío, con el abuelo, con el papá, pídale que vengan vacunados de allá para acá. Allí en Estados Unidos sí tienen vacunas bivalentes contra Omicron y contra el coronavirus original. Trate de pedirle que vengan vacunados contra la influenza. Evitemos que esta oleada de nuestros hermanos de los Estados Unidos se convierta en un problema mayor para nuestro país. Bueno, muchísimas gracias. Fue la entrevista con el doctor Héctor Balcácer, infectólogo, y que hablamos bastante bien orientado a la ciudadanía con relación a estos casos y sobre todo la quinta vacuna. Tenemos que hacer una pausa, ustedes no se vayan. Retornamos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!